El santo patrón. Muy bien, ya estamos en el tercer bloque, mi querido Héctor, ya estamos. Ya está usted viendo a Ana Belén Recoder y a José Antonio Ruiz Jardín. No puede ser nada más José Antonio Ruiz, no. ¿Perdón? Tengo mamá. ¿Que tiene mamá? Tengo mamá y pues también. Él es de chance. Bueno, es que como son muy cortos los apellidos, también se presta para eso. Es que cuando llegaba a mi casa y me decían Jardín, mi papá me reclamaba y decía, oye. ¿Te pasa lo mismo que aquí a mi socio colaborador amigo? Al señor le dije, Leobardo Rodríguez, carajo, tengo papá y hoy le está faltando respeto a usted porque quiere que se omita el apellido de papá. Pues tanto Ana Belén como José Antonio nos van a compartir algo de lo mucho que hace el Museo de los Ferrocarriles aquí en Puebla. Si me lo permiten. ¿Qué historia? No, hombre. Pues la historia de México. Nada más. De alguna manera. Nada más. ¿Sí? Puebla es parte. Sí, señor. Nada más. Permítanos, por favor, agradecer a quien hace posible. Ya tiene usted bien la pantalla para que sus ojitos vean. Pues sí, señor. ¿Le duele a usted eso? No, no, no. Gracias a Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz. Gracias a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla. Gracias a Jean Paul Pinzón, Proyectos y Construcciones Pinzón. Gracias a Alfonso Gómez, el Hotel Holiday de Jim Pinza. A Sarquís Menagitani, Weldent, Odontotecnia Avanzada. Gracias a Ángel del Castillo, Flor de Aloe. Gracias a Blanca Peralta, Plaza Dorada. A Moisés Ortiz, el Mosup. A Jorge Actipan. Híjole. A Jorge Espina Reyes de San José Actipan, la ex hacienda. A Vimatec, Vicente Aguirre. No es tema de lentes, señor. A Rodrigo Álvarez de Casa Reina y a Publixi. No, a Publixi de María García y a Vimatec de Vicente Aguirre. Señor, cerraremos dos patrocinios más en esta semana. Primero Dios. Con ese empuje, con ese optimismo, me siento cobijado, porque usted hace mucho por los patrocinios, ¿eh? Demasiado, aunque lo dudo usted. Ana Belén, ¿cómo estás? ¿Después de cuánto tiempo? Pues una pandemia y un poquito más. Antes de la pandemia. Que no veníamos aquí a tu espacio y la verdad es que nos da muchísimo gusto siempre que nos contactes. Y pues el mejor momento porque viene el verano y tenemos muchas actividades para las familias, para el turismo, porque Puebla es una parada muy importante en turismo en esta temporada y pues qué mejor que conozcan el Museo Nacional de los Ferrocarriles, que pues estamos celebrando 34 años de historia como museo. José Antonio Ruiz Jarquín. Dígame. Porque por supuesto que ya entendí que tienes padre y madre. Pero la fortuna de él. Muchos ya no la tenemos. Bueno, pues. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Sí, sí, lo digo. Oye, José Antonio, tú eres uno de los investigadores con los que cuenta el museo. Sí, soy el jefe de museología y soy el que diseña, no todas las exposiciones, pero conceptualizan algunas exposiciones del museo. Un trabajo de mucha... Dedicación. De mucha dedicación y que requiere un gran conocimiento. Pues sí, primeramente para conocer nuestros acervos y sobre todo la historia del ferrocarril, ¿no? No todo, porque es imposible saber todo, pero en cada tema pues siempre estamos investigando, ¿no? ¿Qué frecuencia tienen ustedes con las exposiciones temporales? Sí, las exposiciones temporales constan de dos espacios importantes. Uno que es la propia estación, donde diseñamos exposiciones de cerca de 400 metros cuadrados. Desde el 2017, desde el sismo, se cerró la estación por cuestiones de... Seguridad. De seguridad. De los daños que sufrió seguramente el edificio. Y todavía tenemos, de alguna manera se está trabajando en eso, no está totalmente abierta toda la estación, es una ala. Y tenemos una galería fotográfica que le llamamos el express de la fotografía, que es un coche express. Está montado en uno de los vagones. En uno de los vagones, no. Y bueno, ahorita tenemos una exposición fotográfica que es parte de nuestra colección fotográfica, se llama El Armoncito, una vida sobre rieles. El Armoncito, que es el carrito en donde se transportaban los ferrocarrileros cuando hacían mantenimiento, ¿no? Así es, es el Armoncito. El Armoncito, no, ese es usted, señor. Ah, perdón, perdón, es que no lo escucho bien, permítame usted. Y bueno, lo pusimos de... porque así le dicen, ¿no? El Armoncito. Sí, sí, claro. A su vehículo donde se mueven los reparadores de vía, ¿no? Ferrocarriles está compuesto de cinco ramas de trabajo. Una es transportes, oficinas, talleres, alambres y vías. Y vías, alambres, toda la parte de comunicación, lo de telégrafo, telégrafo, telégrafo. Eso es un sistema sociotécnico que no funciona uno sin los otros, ¿no? Exacto. Entonces, este, hicimos esta exposición como una forma de poner en valor a estos trabajadores que poco se conocen, porque cuando le preguntan a alguien, o alguien dice, un propio ferrocarrilero, dice, soy ferrocarrilero. Ah, usted maneja la máquina. No, ese es otro nivel. No, dice, yo soy reparador de vía, ¿no? Sí. Y bueno, en el museo tenemos una colección importante. Nos dimos cuenta que hay muchas fotografías, ellos posando con sus armones en el trabajo. En toda la parte de la geografía de México, en la red ferroviaria, se posaban y se tomaban fotografía en su cochecito, digamos. Era motivo de orgullo para ellos. Era motivo de orgullo. Era también decir, yo también soy solo carrilero, ¿no? Porque muchos se menosprecia a ese trabajador. Se les ignora. Se les ignora, y es el trabajo quizá más importante. Es como el carrilero de las carreteras, es el que nadie lo pela. Él no existe. Pero es el que impide que haya baches, y que impiden que haya baches, como en el aeropuerto de la ciudad de México. Por eso Mola no llegó a Colombia. Así es. Entonces, una manera de hacerles un homenaje era crear una exposición con ese tema, que siempre estábamos con pendiente. Porque siempre se exhiben las fotografías de los rieleros de transporte, el maquinista, el conductor con su máquina, todos posando, ¿no? Las lámparas estas con las que... Del garrotero. Yo no sé de quién era, pero sí, sí. Entonces, siempre posando con sus lámparas, y bueno, ellos también, era una manera de decir, yo soy rielero, ¿no? Entonces, poca gente conoce a ese sector de trabajador, y quisimos también dar a conocer la importancia que tiene ese trabajo, y lo duro que era ese trabajo. Lo duro que era ese trabajo. ¿Quién nos puede hacer una reseña breve de lo que fue la importancia y trascendencia para México que haya entrado el ferrocarril, y cómo décadas después resulta que perdimos... Lo dejaron morir. ...perdimos esa vía de comunicación tan toral para toda nación. Bueno, los ferrocarriles cuando entran a México, pues, detonan y enlazan y construyen un mercado nacional. ¿De qué año hablamos? Bueno, hablamos, bueno, la primera tramo ferroviario, estamos hablando en 1850, pero ya, y de la primera línea, que el próximo año se cumplirán 150 años del ferrocarril mexicano, que es la primera ruta que se construye en México, de México a Veracruz, y con el Ramal a Puebla, que se termina en 1873. Y ya la red ferroviaria, que no se modifica mucho, pero es prácticamente detona durante el porfiriato. ¿Qué fue? Que es alrededor de 19 mil kilómetros, y ya se hace un total de 26 mil kilómetros de vías férreas. ¿Con porfirio ya fueron 19 mil kilómetros? 19 mil kilómetros, 19 mil kilómetros. Pues, nada despreciable, ¿es así hasta 27 mil? 26 mil, 26 mil kilómetros. Ya fue poco, 26 mil kilómetros. Sí, 6 mil más, casi eran 20 mil kilómetros. Y bueno, de ese mundo ferroviario, bueno, se detonó un mercado, se detonó un mercado, podemos hablar de alguna manera del ferrocarril, se crea una cultura ferrocarrilera alrededor del ferrocarril, ¿no? Muchas ciudades se sostienen a partir del paso del ferrocarril, ¿no? Sí, 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 porque era evidentemente una posibilidad de transportarse para los ciudadanos, pero también para la carga de mercancías, ¿no? Así es. Y bueno, eran dos formas de operar, transporte y carga, transporte pasajero y carga. Y bueno, desafortunadamente llegó un momento en que se privatiza, porque esa es la palabra, no se concesionó. Concedillo se privatiza, y con la idea del discurso de la creación de competencia, de la competencia, ¿no? Y no fue cierto, ¿no? A ver, eso no fue más que un engaño más de nuestros gobernantes. Sí, porque de cinco empresas con las que abrieron, si ahorita ustedes preguntan cuántas empresas controlan los ferroviarios, son dos. ¿Cuáles? Son dos, el Ferrosur y Kansas, son prácticas, es un oligopolo, es un oligopolo. ¿Y dónde está Cedillo trabajando? ¿Con qué empresa? Estaba trabajando con Kansas, creo. ¿Con Kansas? Con Kansas, ya no sé si ahorita estoy trabajando. Siga o no. Siga o no. No, pero de todas formas, ese hilo conductor da muchas ideas, ¿no? Claro. Y bueno, volviendo a la exposición, de alguna manera, en la exposición contamos un poco de la importancia y el valor que tenía ese trabajo, ¿no? Hace rato tú mencionaste los baches. También en las vías se hacían baches. Había un dilencio de las vías, se ensanchaba. Y eran trabajadores que tenían un ojo para ver dónde estaban. Expertos. ¿Dónde estaban esas deficiencias? Porque si no hay una vía expedita, no corren los trenes, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos por un camino que atravesamos una vía y la vemos sola esa vía, dije, bueno, aquí, ¿qué pasa? Todos los días se revisan las vías en este país. Hay trabajadores que pasan todos los días, los guardavías, en tramos. Pero no en el metro de la Ciudad de México. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero... Puede ser. No, 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 bueno, pues los resultados están a la vista. Claro, que rompen menos con esas embajadas. Y bueno, este... De alguna manera, cuando no hay el cuidado, suceden estas cosas, ¿no? Suceden estas cosas. Y por ejemplo, hay algo bien curioso, para que los mismos trabajadores supieran el valor que tenía y la importancia de que se tenía ese trabajo, uno de los primeros contratos colectivos de trabajo que había en ferrocarriles, si ustedes querían ser ferrocarrileros, se planteaba que para entrar a ferrocarriles ustedes tenían que trabajar 60 días en vía. O sea, el trabajo más pesado. El trabajo más pesado. Pero era un curso más que intensivo. Claro. Porque entonces, usted de ahí, si el escalafón le permitía llegar a ser maquinista o hasta superintendente, usted estaba consciente de que ese trabajo era importante. Y no podía usted menospreciar a sus compañeros. Era una manera... Qué buena filosofía. Era una manera de concientizar a los de más alta jerarquía que esos trabajadores se partían el alto. ¿De quién partió este proyecto o esta idea o este programa de empezar de IBM pero en vías? Como se llaman los trabajos, se empezó uno de IBM. Pues yo creo que fue una discusión entre los propios ferrocarrileros, ¿no? De que sabían que, de alguna manera, cuando se construye el sindicato de trabajadores ferrocarrileros... ¿En qué año fue? En el 33. En el 33. Cuando se construye el sindicato, de alguna manera se piensan en estas cosas, ¿no? En estas cosas de poner en valor ese trabajo, ¿no? Ese trabajo. Yo no sé si recuerdan ustedes, por ejemplo... ¿Quién fue el primer líder de los ferrocarrileros? No, no recuerdo. ¿No lo recuerdan? No, no recuerdo. El señor no sabe de política, señor. El señor sabe de... Perdóname usted, pero esto no es política. Es parte de la historia. Sí, es parte de la historia. Por favor. Sí, sí, sí. Está bien. Perdónalo, perdónalo, José Antonio. No tiene por qué perdonarlo. Yo no sé si... Yo no sé si ustedes recuerdan o han visto en algún momento la gran película de los sesentas, Viento Negro. No sé si la conocen o la han visto. Yo he oído y a lo mejor en algún momento algún pasaje de la película vi, pero no, realmente no. Bueno, es una película que suplaza... Viento Negro. Viento Negro. Viento Negro. Es la historia cuando construyen el tramo, el ferrocarril en el desierto de Altar, en Sonora, del ferrocarril Baja California. El Sonora, Baja California. Entonces, hay una escena en la película donde están los trabajadores, pues, están montando la vía en el desierto y están en ese día de su descanso y van al coche pagador, les pagan, ¿no? Y dice, pues, ¿qué hacemos? No había nada que hacer en el desierto. Y dice, ¿qué pasará? Dice, cuando pasen los trenes aquí, nadie se acordará de nosotros, ¿no? ¿Qué fuerte, qué fuerte? Nadie se acordará de nosotros, ¿no? Que nosotros construimos. Pasarán en los coches comedor, en los pulma. Ni quien lo vea. Ni se pregunta. Y así pasan las carreteras, en todo, ¿no? De esos trabajadores, ¿no? Oye, José Antonio, Ana, yo no me puedo quedar callado. Bueno, bueno, señor, pero a ver, usted platique una anécdota como la que yo voy a platicar. Yo más siempre le dije que... Por eso, por eso. ¿Quién dice que usted no puede quedarse callado? A ver, la anécdota. Mi abuelo materno fue jefe de estación en Santana, Chautempán. Ah, caray. Ah, caray. Y entonces, yo me acuerdo perfectamente bien. Yo creo que tendría siete u ocho años de edad, nueve o diez cuando mucho, que iba a pasar mis vacaciones a la estación de Santana, Chautempán. Estoy hablando entonces de 1958, 59, ¿sí? Digo, me encantaría si hubiera alguna posibilidad de retomar alguna memoria fotográfica de ese entonces, de esa estación. Y por otro lado, recuerdo que como era yo la adoración de mi abuelo, el primer nieto, él vivía en México. O sea, tenía la asignación en Santana, pero la familia estaba en la Ciudad de México. Y que por mí nos hizo socios del Club Deportivo Ferrocarrilero allá en Pantaco. Unas instalaciones, mi querido Gerardo, no sé ahora si sigan o no sigan, pero unas instalaciones... ¿En dónde está donde estaba? Pantaco. ¿En dónde? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí. Oye, dos campos de fútbol empastados, preciosos, canchas de tenis. Yo empecé a jugar tenis ahí. Estoy hablando, insisto, de 1960 quizá, ¿sí? Sí, una alberca, unos vestidores, pero un motivo de orgullo para cualquier lugar en el mundo. Bueno, agregado, perdón, agregado a esto que estás diciendo, sumo dos cosas. Una, para lo que comentaba José Antonio de esta exposición, que tienen que verla, El Armoncito, una vida sobre rieles. Entonces, importante es que sepan que lo que van a ver es colección del museo. El museo cuenta con un centro de documentación e investigación ferroviaria único, ¿no? Que cuenta con planoteca, fototeca, archivo histórico, biblioteca especializada. Muchas de las exposiciones que el museo abre al público y que incluso presta o asesora a otros museos de la red ferroviaria en México, se visten de la propia colección del museo. O sea, ¿no tienen los otros museos? Nuestro museo, y hay que resaltarlo, el museo que tenemos en Puebla es el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Es único. Hay una red de museos que se han creado y que hemos ayudado a crear, asesorar, y Toño ha sido parte importante de esa creación de esa red, a través de proyectos museográficos, a través de procesos y talleres de conservación y restauración, a través de prestarles colecciones, ¿no? Pero el museo que tenemos en Puebla es el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y la exposición que van a ver del Armoncito, bueno, transcurre en un coche exprés de fotografía, pero a esta exposición se le suma el factor que vas a ver la pieza, vas a ver la colección, vas a ver nuestra pequeña colección de Armoncitos, ¿no? La gente va a poder conocer, los niños van a poder conocer, porque están montados sobre la vía y forman parte de esta exposición. ¿Cuándo arranca? La exposición ya está, la exposición ya está, pueden visitarla de martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Y José Antonio justo hace recorridos, guiados, comentando estos detalles, para que la gente pueda conocer un poquito más del tema en las noches de museos, el próximo 6 de agosto hay noche de museos, y seguro Toño estará compartiendo, porque esa es la experiencia que se lleva la gente. Pero, Ana, ¿no le gustan las multitudes al señor? Pues armamos pequeños, o entre semana, o entre semana puede ir y visitar el museo, entre semana. Bueno, y para que no se me vaya la idea ahorita, esto que comentabas con esta anécdota, Leo, justo la exposición que estuvo antes del Armoncito, era Vía Libre, Gremio Ferrocarrilero y Deporte. Y ahí hay una maravilla de fotografías de estos espacios deportivos, y de esta lucha que hicieron los trabajadores por tener acceso a esos espacios. Fíjate nada más, esto que estás comentando, que están comentando, la verdad es que a mí en lo personal me remonta a esas épocas de la infancia. Yo despachaba boletos, no alcanzaba a subirme a la silla, sí, para despachar. Y mi abuelo, que no era de él, sino era de propiedad de la estación de los ferrocarriles, los escritorios de cortina, estos antiguos, pero insisto, me acuerdo que despachaba yo los boletos para los pasajeros. A lo mejor te pasó como una directora de un museo en Matamoros, de un museo de arte, y me contó una anécdota igual y toda tuya, dice que iba con su abuelo a la estación del ferrocarril, y me dijo algo hermoso que no se me ha olvidado. Mi abuelo me sentaba ahí enfrente y me decía, ponte a contar los trenes, y yo aprendí a contar contando trenes. No, no, no. Y de acá don Héctor Marín nos manda este documento, dice, el compañero Rafael R. Leal, de la Sociedad Mutualista de Despachadores y Telegrafistas y Secretario de Acuerdos, expuso, compañeros, habido sido aprobada el acta constitutiva que acaban ustedes de oír, por la unanimidad de votos de la agrupación, en mi carácter, de... no sé qué dice acá, este cuarto congreso ferrocarrilero declaró solemnemente que hoy, día 13 de enero de 1933, queda constituido el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Americana, que entra en funciones a partir de... el día primero de febrero. José Antonio, nada más para que te des cuenta de lo vengativo que es el señor. Como tú no le respondiste la pregunta, ya dice, no, lo necesito. Ya, ahí está nuestro equipo de producción. No, es ver la eficiencia de nuestro equipo de producción. Eso es más que obvio. No, no, usted lo quiere exhibir. No es todólogo, no es historiador. Pues del... Es historiador. De lo que comentabas, por ejemplo, de los deportivos, como decía Anita, anteriormente tuvimos una exposición que ya se empezó a itinerar, la exposición se llama Vía Libre, Gremio Ferrocarrilero y Deporte. ¿Qué quisimos hacer con eso durante la pandemia? Retomar la importancia del deporte. Que a partir de los años 40, el gobierno mexicano tuvo toda esta filosofía del bienestar social. Se crea el seguro social. Y hace un convenio con la empresa ferrocarrilera para crear centros deportivos ferrocarrileros para estimular toda la parte del esparcenimiento y la unidad familiar. La diversión, el entretenimiento. La diversión, el entretenimiento, claro. De los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores llegó a volcinar el sindicato? Pues más de 100 mil trabajadores. ¿Y de esos 100 mil cuántos quedan? No sé ahorita cuántos quedan. Ya el sindicato sigue funcionando. Sigue funcionando. Y su líder sigue. ¿Quién es su líder? Igual. Víctor Flores. Víctor Flores. Eterno, claro. Eterno. Y bueno, lo que quisimos hacer es mostrar cómo participaban los ferrocarrileros en la parte deportiva y cómo se crearon estos centros deportivos ferrocarrileros muy importantes. Sigue a la fecha, es preguntar. Sí, pero ya no funciona como antes. Ningún lugar, ni en Aguascalientes, que también fueron los grandes centros ferrocarrileros y deportivos, no. Ya no se cuidaron. Sí, claro. Si no se le dan mantenimiento a las cosas. Pero sí creemos que tenemos que volver a esa parte de que los trabajadores tienen que volver a hacer deportes. Volver que las empresas estimulan a sus trabajadores. Es obligado. Es obligado. De la convivencia. Es obligado. De la convivencia. Porque aparte de ahí, aparte se daba todo este desarrollo de que había competitividad, por ejemplo, entre las ramas ferrocarrileras, entre los talleristas, con los telegrafistas. Había mucha comunión familiar. ¿No? No, pues qué fantástico. Qué fantásticas remembranzas que, insisto, a mí en lo personal, pues todavía me llevan a otros niveles de vivencias. ¿Eso ahí es? Sí. Hijo de... Ana, ¿con qué terminas? Porque desafortunadamente... Sí, se nos va rápido el tiempo. Bueno, con dos cosas. Agregado a este tema de las exposiciones, nosotros a partir de la pandemia, pues tuvimos que reinventar muchas formas también de seguir trabajando y seguir difundiendo la cultura y el patrimonio ferroviario. Y es así como se crea Ferro Exposiciones, un sitio web donde justo estas exposiciones, vía libre, que estuvo físicamente en el museo, el armoncito, una vida sobre redes, que ahorita está físicamente, la gente puede visitarlas, y no es de la misma forma, pero puede tener acceso a las cédulas, a las fotografías, hacer un recorrido virtual por esas exposiciones que se presentaron en el museo. Voy a ir con mis nietos que llegan de viaje mañana justamente. Digo, mañana llegan de viaje. ¿Quiénes de España, no? ¿Son los que vienen de España, no? ¿O vienen de España? ¿O de los de acá? No, de España. Entonces, ellos ya ahorita ya llegaron a la Ciudad de México, mañana están aquí en Puebla, primero Dios, y voy a ir con ellos. Una parada al museo es obligado. Por eso nos invitó, porque quiere ir de acá a Chucha, llevar a los niños y que le hagan un tour especial. A ver, no digas tonterías. Pues sí, sí me gustaría, ¿por qué no? Pero no digas tonterías. ¿Cuánto cuesta el acceso al Museo de los Ferrocarriles? Bueno, pueden visitarnos de martes a domingo, de nueve de la mañana a... Ah, cinco de la tarde. Y la entrada general es de dieciocho pesos. Dieciocho pesos. Los domingos es entrada libre. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Sabes cuánto cuesta? A cualquier museo en Europa, el acceso. No, que es regalado. Por eso, dieciocho pesos es menos de un euro, ¿sí? Sí. Allá, lo más barato te cuesta siete, nueve, diez, doce euros, ¿sí? ¿Para qué? Tú vas a ir mejor el domingo diciendo... Pero hay mucha gente. No, no tengo la atención que yo necesito. Sí, para qué quieren... Con mucho gusto los esperamos. Aparte, estamos ya también arrancando para la gente que nos visite, las familias, los niños que ya están saliendo de vacaciones, arrancamos nuestro programa Estación Verano, que este año se llama, se titula Cultura Contigo en el Tren. Por cierto, en Zócaro está un torneo nacional de fútbol de niños y jóvenes, de adolescentes, están de toda la República Mexicana, y sería bueno que conocieran esta parte de nuestra historia, de ese México de ayer. Claro, pues que hagan una visita al museo, o contactarnos para que nos visiten en estos días. Muchas gracias. José Antonio Ruiz Jartín. No, nada más Ruiz. Vaya, vaya, vaya. Sí, sí. Bueno, tal último, hay una película, La Escondida, de María Félix, está filmada en la estación de Santa Ana, Chau, Templo. Ya desde ese entonces admiraba yo a María Félix. Qué belleza de mujer, qué bárbaro. Pues muchas gracias, el señor, hay que seguir haciendo lo que se le dé la gana. Gracias, José Antonio. Gracias, Sandra Belén. Me preguntó que para qué era esta información, que para qué eso de Rosario Caldero, si no saben, está acá y está preguntando. Ya, ya, ya. Vamos a una breve pausa. No vaya a darle una función especial, o sea, que vaya y que pague. El domingo no lo deje pasar. Ok. Vamos a una breve pausa, que no debe de tardar en el último bloque. Miriam Arabian, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Municipal, a ver qué nos cuenta, qué nos platica, acerca de este terrible problema de Balsequillo, en donde al 30% de su capacidad está hoy esa presa, que es la fundamental para Puebla. A pesar de toda la contaminación y a pesar de todo, está al 30%. No se vaya, regresamos. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad, para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud. Porque en Flor de Aloe, convertimos su salud en prosperidad. Gracias por ver el video. Todo el futuro, salvó la pregunta. Gracias.